Hola tutus, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo unos cuantos truquitos que sigo yo desde hace algún tiempo y no tanto tiempo también de cómo cuidar nuestras manitas preciosas y nuestras uñitas. Así que, dentro vídeo y empezamos. Hoy os traigo algunos cuidados básicos que yo utilizo para cuidar mis manos y mis uñas, que es súper importante. El primer truquito que os traigo son con cosas naturales y es súper eficiente para gente que como yo a lo mejor tiene las uñas muy quebradizas. Entonces, tan solo tenemos que emplear una cerrolla, la partimos a la mitad, aunque no nos guste mucho, pero que va a ver un poco raro. Cogemos nuestros deditos y simplemente con las uñas lo clavamos. Y estamos así aproximadamente unos 10 minutitos. Más o menos, un minuto arriba o un minuto abajo. Esto lo que nos va a hacer, lo podemos repetir durante dos veces en la semana. Notaremos un cambio súper drástico y las uñas van a estar mucho más fuertes y se dejarán de romper y de las camitas. Otro de los trucos que os traigo a continuación es, tan solo, bueno, mejor dicho, tan solo necesitamos un limón y agua templada. Muchas veces cuando abusamos del uso de pintauñas de colores fuertes, tanto granates, rojos, negros, etc., toda esta variedad, nuestras uñas tienden a amarillarse y es necesario darles un respiro. Cuando aún así dándoles el respiro no se vea ese color amarillo, yo os aconsejo que hagáis esto. Cortamos. Dos limón y medio limón, dos limones y medio limón, tres limones y medio limón. Las exprimimos dentro del agua siempre templadita, metemos el resto del limón aquí, siempre el agua templada importante, cogemos esto y mientras tenemos nuestra serie favorita de Netflix, etc., dejamos nuestros deditos aquí. Al igual que con la cebolla, podemos coger y clavar nuestros deditos en el limón. Esto es lo que va a hacer, si lo repetimos varias veces a la semana, vamos a notar que las manchitas van a ir desapareciendo. Y ese amarillo feo, fuera. Aparte, este sí huele súper rico. El siguiente va a ser hiper mega práctico para la gente que sufre sobre todo de hongos, tanto en manos o en pies. Y es tan sencillo como emplear unas cotitas de árbol de té en esas uñas que veamos que están afectadas por el hongo. Esto también tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser, tenemos que tener una continuidad haciéndolo, porque si no tampoco nos va a hacer efecto solo una vez. Entonces, por ejemplo, yo en las manos no tengo ningún hongo, pero sí hace un tiempo tuve un hongo en un lateral de una unita del pie, que por las humedades es normal. Entonces, lo que hacía era, echaba simplemente una gotita, lo masajeaba y lo dejaba secar. Otro turpo que también podemos hacer con el árbol de té, que nos va también a ayudar en esos problemas con los hongos, si tenemos un esmalte transparente, coger tan simple, a mí este me encanta porque tiene dosificador de gotas, lo ponemos, echamos unas gotitas dentro, que huele súper característico en el árbol de té, que no lo conocéis, ya lo sabéis, y agitamos. Y este nos serviría para esa uñita que tiene el problema con el hongo. Siempre previo, hay que limar, no cortar las uñas, porque podemos lastimarnos, entonces yo siempre recomiendo limar. Existe variedad de limas, yo tengo esta, una que es más lindita por aquí para sacar brillo, esta es más gruesa para limar, esta es normal, y luego la lima de taco, que yo la uso mucho en los pies, sobre todo cuando tenía el honguito, sí que le daba por encima para como descamar esa zona. Es importante que cuando uséis estas limas, si tenéis algún hongo, las destinéis solo para esa zona en concreto, no la uséis para las demás uñas, ya que podéis contagiar a las demás. El gran truco. Existen ya productos destinados al cuidado de nuestras cutículas. Mucha gente, incluso yo lo hacía, cometíamos el error de quitarnos las cutículas. Eso lo que favorece es que salgan más, se levanten, nos hagan heridas, y yo lo pasaba fatal. Descubrí por medio de una compañera el reparador de cutículas del Mercadona. Está genial porque la boquilla, si podéis verlo, es muy fácil, o sea, para administrarla a nuestros deditos. Igual que lo del Mercadona, supongo que habrá tres marcas que aman estas cosas. Y simplemente tenía que hacer así, a ver si salgo, así, un poquito, otro poquito, otro poquito, otro poquito. Y ahora, el kit de la cuestión, lo más importante es, lo untamos, que aunque exista exceso de producto, es indiferente, no importa. Ya tenemos nuestros deditos a tope. Ahora, con cuidadito, esto es una hiper-mega hidratación. Cogemos aceite de almohadras, yo en este caso también tengo aquí aceite de coco, que es natural, de donde yo lo compré en Santiago de Compostela. Hidratamos nuestras manos, a tope, vamos, que no nos cortemos. Cogemos unos guantes, estos son de vinilo, pueden ser de lácteos, o de, preferiblemente, o de algodón blanco, que también están genial para hacer estas cosas. Nos los ponemos y seguimos relajándonos con alguna serie que nos guste, o leyendo un libro, o lo que nos entretenga más y nos apasione. Eso sí, luego cuando lo retiréis no lo lavéis, untad vuestras manos, rotáis y listo. Tendréis una hidratación súper completa en casa y las cutículas regeneradas. Esto lo podéis hacer cuantas veces queráis a lo largo de vuestra semana, o sea, hace igual, porque lo que os va a beneficiar es en la nutrición de vuestras manos, así que, probadlo. Antes, os hablé de que es mejor cuidar las uñas, en vez de cortándolas, limándolas. Bueno, yo este verano, hace un verano o algo así, descubrí el Pedisil, que vale tanto como para uñas, como para pies. Entonces, es un torno, tiene dos velocidades, y luego trae unas boquillas súper chulas, que nos dejan para limar las... Yo más bien, esto lo destino a las uñas de los pies, a la película, en otro vídeo, o sea, en un vídeo de cómo yo me cuido los pies. Pero está genial, porque incluso para... Tiene entornos hiper, mega pequeñitos, para esas zonas de... que sí que necesitan esculpirse bien, una vez que queramos hacer unas uñas de gel, o de acrílicas, o etc. Y por último consejito que os traigo hoy es, el quitasmate instantáneo. Este de Mercadona me encanta, porque trae como diversificador, yo que soy un caso de impactosísima, vamos, donde las haya, una esponjita. Tan solo tenemos que meter el dedo, girar, y quitar. Y nuestra bella estaría limpia, en este caso no las tengo pintadas, pero sería súper rápido y sencillo. Y esto, es patosa. Y lo bueno de este, yo normalmente los uso sin acetona, ya que la acetona es hiperagresiva para nuestras uñas, entonces, evito usarla. Este sí que lo tiene, pero viene como reforzado con rosa mosqueta y vitamina E. Entonces yo no noto como estropean las uñas demasiado. Mis tutos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que sigáis esos pasos que os he dicho para cuidar vuestros niñitos y que queden preciosas, y comentar todas las dudas que tengáis en la cajita de info de abajo. No olvidéis suscribiros a mi canal, que si no os doy en el culo, y dadme un super like. Como siempre, os adoro. Un besito, tutus. ¡Suscríbete al canal!